Cuando se habla de grandes béisbolistas dominicanos, se tiene que mencionar a Juan Esteban Vargas Marcano, un destacado deportista que alcanzó fama internacional y se dio a conocer con el nombre de Tetelo Vargas. En República Dominicana, uno de los principales estadios de béisbol del país lleva su nombre. ¿Quieres saber más detalle de este personaje del deporte dominicano? Pues te lo cuento, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Chica Deportes RD y activa la campanita para más videos como estos. Juan Esteban Vargas Marcano nació el 11 de abril de 1906 en Santo Domingo. Sus primeros pasos deportivos los realizó en la disciplina de atletismo y por su gran velocidad fue invitado a jugar béisbol. El apodo de Tetelo le provino de un tío materno a quien llamaban Tete y este, cuando le hablaba a Juan Esteban, lo hacía a través del apodo Tetelo. En 1921 jugó con el equipo de los Leones del Escogido y en 1923 fue recomendado para jugar con el equipo de Humacao de Puerto Rico. En 1927, con apenas 21 años, se convirtió en miembro del famoso equipo de las Ligas Negras, los New York Cubans, donde estableció un récord de 7 honrones en 7 turnos consecutivos al bate. Abandonó el equipo del Escogido en 1936 para formar parte del conjunto de las Estrellas Orientales y se convirtió en una de las principales figuras que determinó el triunfo logrado por el equipo de San Pedro de Macorís. Desde 1940 hasta 1944 jugó para el equipo cubano de Nueva York en el béisbol de Ligas Negras, con logros como bateador y corredor de bases. Además, formó parte de los equipos Brooklyn Eagle, Havana Red Sox, Cuban House of Davies y Cuban Star. Lamentablemente, no pudo jugar en béisbol de grandes ligas debido a la barrera racial que existía en la época. En 1953 fue su mejor temporada en el béisbol invernal dominicano con un promedio de 355, logrando el título de bateador con 66 hits en 186 turnos al bate. Argas ganó varios títulos de bases robadas a través de su carrera y ganó el premio All Star en la pelota de Puerto Rico. Durante su trayectoria obtuvo un promedio de 322. Se volvió a casar en 1954 en Puerto Rico y vivió en un lugar tranquilo y humilde en Guayamar con su esposa Violeta Echategui y 3 hijas Carmen, Ana e Iris y un varón llamado Juan Esteban Jr. En 1956, a la edad de 50 años, se retiró, siendo uno de los peloteros de mayor edad en jugar béisbol profesional en nuestro país y en cuatro países extranjeros durante 27 temporadas. En el béisbol de Cuba jugó en campañas con varios equipos entre los que se encontraban la novena, los Claveles Rojos de La Habana. En 1957, se erradicó en Puerto Rico. En 1963, el Congreso de la República Dominicana aprobó una ley designando el Estadio San Pedro de Macorís con su nombre. Fue considerado inmortal del deporte, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana. Falleció el 30 de diciembre de 1971 en Guayamá, Puerto Rico, luego de luchar varios años contra el cáncer de pulmón. En el país, el Estadio de las Estrellas Orientales de San Pedro de Macorís lleva su nombre y en Santo Domingo hay una calle en el sector Ná, con la cual fue nombrada en su honor. Y hasta aquí su segmento Conocer Deportivo. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Chicas Deportes RD. ¡Activen la campanita!